Tiring, tiring, ahí está, gracias a nuestro gran amigo Carlos Armando Terán Orozco, originario de Playa Vicente, Veracruz, y radicado en la Ciudad de México, allá en Toluca, Estado de México, que nos hace el grandísimo favor de realizarnos este trabajo musical para que usted reciba entorno con mucha alegría. Y pues bueno, aprovecho ya que estoy mandando saludos a Playa Vicente para mandarle un saludo muy afectuoso a toda la gente agradable, bonita, que siempre nos recibe con los brazos abiertos cuando vamos a Playa Vicente y también que nos ve a través de el programa. Claro que sí. Este, tengo saludos aquí, ah no, tengo un reporte, saludos dice, y información, la dosis, segundo refuerzo, dosis de refuerzo para adultos de sesenta y más, segunda dosis para adolescentes de quince a diecisiete años en Playa Vicente, se está llevando a cabo la vacunación diez y once de enero, diez y once, o sea, lunes y martes, lunes y martes la vacunación en Playa Vicente, en la escuela primaria Heroica Veracruz. También el día doce, el próximo doce será en Santiago Sochiapa, Santiago Sochiapa en el domo central, doctor Valderrama, ahí en el mero centro, yo creo que es frente a Palacio, ahí está todo esto, así es que muy importante, recuerden Playa Vicente, diez y once, y en este Sochiapa el día doce. También tengo por aquí, vamos a, vamos a ver, también tengo la información, ya creo, hoy es el último día en Isla Veracruz, vamos a comentarlo, aquí lo tenemos, déjenme buscarlo, en José Azueta, José Azueta, también diez y once, en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, la jornada de vacunación, también con refuerzo, y con este, y con todos estos detalles. Así es que, para que usted esté al tanto de la información que se está generando en estos lugares, así es que aproveche porque es muy importante, plan de dosis de refuerzo para adultos de sesenta y más, y segunda dosis para adolescentes de quince a diecisiete. También en José Azueta, diez y once de enero, vamos a ver en Isla Veracruz, cuando, cuando es en Isla Veracruz, ya en Rodríguez fue la semana pasada, en Isla Veracruz estaría realizándose ocho, nueve, y diez de enero, ocho, nueve, y diez de enero, o sea, este lunes sería el último día en el Salón de Arte, Cultura, y Sociedad. Esto es, me imagino que frente a la vía del ferrocarril, donde era el 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 Club de Leones, o algo así, ah, no, es en la Colonia Gravera, es en la Colonia Gravera, en el Salón Arte, Cultura, y Sociedad, en la Gravera, se está llevando a cabo la vacunación en Isla, y este lunes diez es el último día en Isla, porque ya fue ocho, nueve, y diez. Ahí le estamos informando de todo esto, y bueno, regresamos con más información todavía, que queremos compartir, amigos de Playa Vicente, y es que Grupo Panchito, el Grupo Panchito, Grupo Solidario, repartió juguetes a los niños, anduvo por varias colonias de el municipio de Playa Vicente, ahí, nuestro compañero y amigo, perdón, 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 se nos marcó el el teléfono por ahí, por si le llega la llamada, este, Willy el Pollo, vámonos a la información, aproximadamente más de diez colonias que se visitaron, tan solo en el fin de semana, con cerca de ochocientas piezas de juguetes, que donó la gente de el comercio, los comerciantes, empresarios, profesionistas, y amigos diversos de Grupo Panchito, estuvieron apoyando para que los niños tuvieran sus juguetes en Playa Vicente, Veracruz, y en diez colonias, así como algunas comunidades, vamos a ver el reporte. Aquí están, el Grupo Panchito, haciendo la labor, como todos los años, en torno para ellos, que todos los días, es imposible alegrar los corazones, el Grupo, el Grupo Panchito, regalándole un juguete, a todos estos niños, se lograron. Maestro, a ver, este, una pregunta por ahí para el entorno, vamos a mandarle este mensaje, que como todos los años, que hacen la labor de entregar un juguete a los niños, y aquí estamos con Maestro Yin, Maestro Yin, pues, como todo, siempre, verdad, participando en el grupo. Así es, así es, amigos, todos los años, llevándoles alegría a los barrios más necesitados, a las colonias más necesitadas de nuestra cabecera municipal. Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han apoyado, nos han ayudado, a los que nos han aportado un juguete, a los que nos han aportado leche, a los que nos han aportado la rosca, a los que nos han dado dinero en efectivo, para ser felices, a todos estos niños, que estamos visitando en los diferentes barrios, de esta cabecera municipal. Gracias, Maestro, Maestro Yin, bueno, pues, ahí está, las palabras para el entorno, este es el mensaje que vamos a tener para este Día de Reyes. Gracias, doctora. Ahí estamos, bien. Ahí están los niños, recibiendo su juguete, en la Colonia Solidaridad, participando, el Grupo Panchito, el Grupo de Personas, como dijo el Maestro ahí, todos los que le han apoyado, le ha dado la oportunidad de alegrar corazones en este día. Gracias a ellos, pues, aquí estamos. Ese es el mensaje para ti, en torno allá, para Noticias TV Cable, y para todos los amigos, que la labor siempre se hace de corazón. Y muchísimas gracias al Grupo de Panchito, que hace la labor, como todos los años. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias a la gente de Playa Vicente, por seguirnos en el espacio. Gracias a Willy Uscanga, gracias también a nuestro compañero y amigo Roberto Aquino, que nos hacen el favor de proveernos de información, y así también a las diferentes plataformas que nos, ahora sí que nos proveen de la información de Playa Vicente y toda la región. Por ejemplo, en el DIF municipal, vamos a ver el reparto de juguetes. Bueno, pues, ya inició, ya inició el reparto de juguetes por parte del sistema DIF municipal de Playa Vicente, Veracruz. La señora Lisbeth Rincón Carrillo, presidenta del DIF municipal, inició ya su trabajo, bueno, ya desde hace varios días, pero aquí con relación a la entrega de juguetes, la entrega de juguetes por parte del DIF en algunas comunidades y, por supuesto, en las colonias, que sin duda alguna es importante. También el presidente se dio cita en el hospital a darles la, compartir la tradicional rosca de reyes con el personal de enfermería, con motivo del día del enfermero y las enfermeras. Así es que, pues, bueno, es parte del trabajo. Ahí lo acompañó su esposa, la presidenta del DIF, la señora Lisbeth Rincón Carrillo. Ya les estamos informando sobre estos detalles. Así están las cosas en Playa Vicente, Veracruz. Ya el DIF está también repartiendo los juguetes. Ya veremos si hay algún festival o algo por el estilo que se vaya a realizar o se haya realizado y nosotros todavía no nos hayamos enterado. Ya les estaremos compartiendo la información.